¡Suscríbete al canal! 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 No está mal, estamos empatados por el momento Ahora hay que ver como desempatamos A ver, ahí está El como No, no es como, hay que hacer el como O sea, literalmente, ya Así de sencillo, así de sencillo Se empató, se desempató Así que bueno, espero que les haya gustado Lo vamos dejando por aquí, saliendo partita Como la chilling así, heavy O sea, espero que les haya gustado, pueden darle like Suscríbete para más y compartirlo con sus amigos Nos vemos en la próxima, chao